En Boaco también fueron recibidos por familiares y amigos tres ciudadanos que durante casi un año permanecieron en prisión acusados por terrorismo. Los detalles con nuestro corresponsal Francisco Cantillán. Familiares y amigos con mucha alegría recibieron a Reinaldo Lira, Jaime Ampie y Julio Ampie, después de haber estado presos por varios meses. Los escarcelados contaron las dificultades que tuvieron que vivir durante este tiempo. Un 30 de mayo fuimos apresados y casi un 30 de mayo cerca le vamos a dar ese maravilloso regalo a nuestras madres de estar libres. Le doy gracias a Dios y a todas las personas que han velado por nuestra libertad. ¿Nunca perdieron la esperanza ustedes estando allí en la cárcel? Nunca. Sufrimos, sufrimos como no tenés idea. Máxima seguridad es lo más doloroso que puede presentar para cualquier preso político. Los presos políticos dieron gracias a Dios por haber obtenido la libertad y sobre todo que podrán pasar este 30 de mayo al lado de sus madres y demás familiares. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10.